Música Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y los invito a ver el siguiente resumen semanal. Familia denuncia evasión de Zapal frente a muerte de trabajador en planta de tratamiento. Les ofrecieron liquidación únicamente. Familiares de los trabajadores fallecidos en el accidente ocurrido la noche del 13 de noviembre en la planta de tratamiento de aguas residuales del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Zapal, denunciaron que los directivos de la paramunicipal han tratado de evadir su responsabilidad al ofrecer indemnizaciones sin reconocer el riesgo laboral. Luis Ángel Briseño Rangel, hermano de uno de los cinco leoneses que perdieron la vida frente a lo que fue admitido como un derrame de ácido sulfúrico, señaló que únicamente les han ofrecido la indemnización laboral por terminación de relación laboral, sin asumir el riesgo y la negligencia que provocó el siniestro de lo que aseguró tiene pruebas. Analizan búsqueda por su cuenta y solo con intervención de la Comisión Nacional de Búsqueda a tu encuentro. El director y fundador de Sembrando Comunidad, José Gutiérrez Cruz, informó que evalúan la posibilidad de continuar búsquedas por su cuenta y con el apoyo directamente de la CNDH u otros organismos afines, así como la Comisión Nacional de Búsqueda, pero dejó en claro sin el acompañamiento de la Comisión Estatal de Búsqueda. Detalló que la no intervención de la Comisión Estatal podría garantizar a las familias tranquilidad y seguridad. Contagios en diciembre igual o peor que en el pico por la pandemia de COVID-19. El número de contagios registrados en noviembre se asemejan a los que se dieron en junio durante el pico de la pandemia. Dado esto, el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, insistió en seguir las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas, lavado de manos y sana distancia. Admitió que después de tantos meses atendiendo la contingencia, el personal de todas las instituciones de salud está cansado. En Guanajuato se han registrado 71 decesos de médicos, enfermeras y trabajadores de la salud de los 7.200 aproximadamente que se han contagiado dentro del sector. Desgaste del personal de salud hace crisis. Mientras relajan medidas contra el COVID-19, lamenta infectólogo. Más de nueve meses de la pandemia, el personal médico ha trabajado jornadas dobles, ha sufrido estrés y hasta insomnio para atender a los pacientes que tienen COVID-19. Todo el personal de salud, incluyendo aquellas personas que trabajan en la limpieza de hospitales, han sido de los más contagiados por el virus, muchos de ellos haciendo frente a su trabajo. En lo que va de la pandemia, se han contagiado más de 1.200 personas de distintas instituciones médicas en Guanajuato y 71 han perdido la vida. Solo falta sobrevivir lo que resta del año, señala Canirac. Elena Naya San Román, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, en León, señaló que a este sector solo le resta sobrevivir los últimos días del año, tras el incremento de contagios por el COVID-19. La empresaria restaurantera señaló que de cerrar estos establecimientos en semáforo rojo, se calcula la pérdida de 25.000 empleos y un millón de dólares se dejarían de percibir en cuanto a la derrama económica. Fiscalía cierra la puerta a colectivos en pleno hallazgo de fosas en Acámbaro. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato sigue con la identificación de fosas clandestinas en las inmediaciones del Cerro del Toro, en Acámbaro, pero el pasado miércoles les habría negado el acceso a los trabajos a familiares de personas desaparecidas. Así lo denunciaron Norma Patricia Barrón Núñez, representante del colectivo Una Luz en Mi Camino, y Fabricio Lorusso, académico e integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, quienes expresaron que bajo el argumento de que circuló un video en redes sociales y fue retomado por medios de comunicación, ellos ya no podían ingresar a la zona de hallazgos. Esta acusación fue negada por los colectivos. Autoridades descartan regreso a clases, universitarios con más posibilidad de volver, con casi 5.000 casos confirmados de coronavirus en las últimas horas, y el semáforo en naranja y con riesgo de pasar a rojo. Las autoridades sanitarias prácticamente descartaron que se pueda dar un regreso a clases de manera presencial en el mes de enero, tal y como habían señalado hace un par de semanas. Sin embargo, puntualizaron que se trabaja ya en la creación de un modelo híbrido para estudiantes de universidad que podrán asistir ocasionalmente de manera presencial a las aulas, además de seguir en clases virtuales. Luis Carlos Zúñiga Durán, director general de Protección contra Riesgos Sanitarios, puntualizó que se analiza esta opción en los universitarios al considerar que los contagios en este sector poblacional siguen al alza, lo que quiere decir que no cesan con actividades sociales. Recuerden que los detalles de esta y mucha más información los pueden ver en www.zonafranca.mx, también síguenos en redes sociales y el lunes mi compañera Carmen Martínez viene con más información.